Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, desestimó el último sondeo de la encuestadora GIS-21, que otorgó un respaldo de 58% al Presidente de la República. Es más importante es lo que las mismas encuestas reflejan acerca del país que quiere el Presidente, de eso que llaman el socialismo del siglo XXI y lo que la mayor parte de los venezolanos quiere. Resulta que la mayor parte de los venezolanos no desean ese país que se les propone. Aveledo señaló que la tarjeta unitaria es un mecanismo de adhesión voluntaria. Explicó que los partidos pueden unirse a ella prescindiendo o manteniendo sus colores en el tarjetón electoral.